Es un honor en esta mañana de domingo estar en esta ceremonia de entrega de apoyos para el desarrollo social. Señor Gobernador Héctor Astudillo Flores, la Comuna Plural de Chilpancingo, con secretarias y secretarios de despacho, venimos a expresarle nuestro respeto y nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por su solidaridad permanente. No cabe duda que cuando hay coordinación de trabajo en los niveles de gobierno, los beneficiados son la gente, es el pueblo. Y yo deseo que platicando ahorita con el Gobernador, yo le decía, mire, ¿quién lo diría? A lo mejor los caminos por los cuales hoy nos encontramos fueron distintos, pero el objetivo es el mismo. Tiene usted aquí a su lado a dos exíndicos que estuvieron con usted, y es que con usted hay escuela de trabajo. Y este es el trabajo de Héctor Astudillo, que hasta en domingos también los dedica para trabajar y para servir a la gente. Eso es el gobierno que Guerrero merece, y es el gobierno que Chilpancingo habrá de imitar. Muchas gracias por todo su apoyo, Gobernador. Y es obvio que lo que nosotros quisiéramos en lo futuro es también ser parte en la entrega de estos apoyos. Que sepa, Gobernador, que los presupuestos que hay en el Ayuntamiento, usted los conoce muy bien. No son muy abundantes, pero cuando se trate de ayudar a la gente, cuente con nuestra disposición para poner también nuestro granito de arena. Así como usted ha sido solidario con Chilpancingo en darnos obras, que debo también comentarles, el día de mañana el Gobernador del Estado habrá de arrancarnos otra obra más en Chilpancingo, o a la lateral del bulevar, la que está en el mercado del PRI, ese que algunos han llamado el monumento al bache. Mañana le vamos a dar su jalón y obviamente que mucho tiene que ver el señor Gobernador. Yo estoy seguro que si hay alguien que ama profundamente a Chilpancingo es Héctor Astudillo. Y yo lo que les digo a mis compañeros de la comuna es que la relación entre el Gobierno del Estado es la que queremos que exista desde que inició. Cordial, fraterna, de respeto, solidaria, pero sobre todo con el ánimo de servir a la gente de Chilpancingo. A todas y a todos, buen día y Dios los bendiga. Gracias.